El tema de nuestra Escuela Dominical para esta semana, lección número 8, correspondiente al 20 de octubre del año 2024, primera lección de la segunda unidad, Mujeres Piadosas en las Escrituras, el tema dice, Sara, Madre de Israel. Presentamos su programa, la Escuela Dominical, con nosotros, nuestro anfitrión. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué dice si me acompaña a orar para pedirle al Señor su bendición? Usted ora por mí, yo oro por usted, cierra entonces sus ojos si no va conduciendo y si no tiene el fuego de la estufa encendido. Vamos a orar entonces a pedirle al Señor su bendición. Señor y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder estar listos y prestos para escuchar el consejo de tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que tome el control, Señor, ahora de nuestra mente, de nuestros labios. Dios usa nuestros labios, Señor Espíritu Santo, como a ti te plazca. Somos instrumentos útiles en tus manos, Señor. Queremos ser canales de bendición, no solamente para nuestra familia, para la iglesia local, sino que también para la iglesia, Señor, internacional, para tus hijos que nos escuchan en diferentes países. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Es un gran placer estar nuevamente en la intimidad de sus hogares, de sus oficinas. Mientras usted quizás está haciendo alguna labor ahí en el hogar, tiene su teléfono encendido, porque ya descubrió que la palabra de Dios es vida eterna. Como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Mientras más nos conectamos con Dios, con su palabra, con la oración, con el Espíritu Santo, cometemos menos errores y vivimos más y mejor, sin estrés. Así que nuestro tema ahora dice Sara, madre de Israel. ¿Sabe usted el significado de Sara? Si su nombre es Sara o su hija, su nombre es Sara. Sara es un nombre propio femenino de origen hebreo. Y significa princesa. Sara es el nombre de un personaje bíblico que ya lo conocemos desde que estuvimos en la escuela dominical, nos hablaron de esta promesa que Dios le hizo a Abraham y a su esposa Sara, que les iba a dar un hijo. Y ya eran entrados de edad. Él tenía 75 años y ella tenía 65. ¿Qué le parece? Entonces, ese es el significado de el nombre de Sara. Y la verdad central dice, Dios recompensa a los que creen en sus promesas. Vamos a personalizar un poco esta verdad central. Vamos a decir, Dios recompensa a los que creemos en sus promesas. Lo vamos a personalizar un poquito más. Va a ser personalísimo. Así se dice, personalísimo. Hay instrumentos de uso personalísimo, como el cepillo de dientes no se le tiene que prestar a nadie. Su ropa interior no se le tiene que prestar a nadie. ¿Verdad? Entonces vamos a hacer esta verdad central personalísima para usted y para mí. Vamos a decir, Dios me recompensa porque creo en sus promesas. Muy bien, vamos a repetir entonces. Pero, recuérdese, personalísimo, personalísimo. A la una, a las dos y a las tres, la verdad central. Dios me recompensa porque creo en sus promesas. ¿Sabe usted de que ahora el dilema es la confianza? El creer. Mire, la gente ahora desconfía hasta de su propia sombra. Las mujeres desconfían de los hombres y por eso se quedan solteronas. Como Betty, que usted ya sabe, ¿verdad? Y los hombres desconfían de las mujeres, por eso se quedan, mire, a vestir santos. Alguien dijo que es mejor vestir santos que vestir bolos. Así que si usted le está pidiendo al Señor su pareja y ya tiene 30 años o 40 años, ya tiene su casa lista, tiene sus ahorros, tiene su trabajo, ya usted puede mantener a una mujer, pero no con hambre, ni descalza, ni con el dedo gordo saliéndosele los zapatos porque ya se le rompieron, sino como Dios manda, con sustento, abrigo, mire, y listo. Ahí por si se le enferma también, primero Dios que no, para llevarla con el especialista. Pero ahora se desconfía de los políticos, se desconfía del gobierno, se desconfía del vecino, del jefe, del compañero, mire, hay un montón ahora de de ventas, empresas que se están haciendo millonarios porque, mire, dice, si usted sale de su casa, deje segura su casa, contrata el seguro no sé qué, y le vamos a echar humo para que el ladrón no vea lo que usted tiene adentro, mire usted. Cuando la palabra del Señor dice que si Jehová no cuida la ciudad, no cuida la casa, no cuida nuestro hogar, en vano, vela la guardia, no importa todos los perros que usted tenga. Es mejor, mire, estar ahí con el temor de Dios en nuestro corazón porque dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le creemos y nos defiende. Así que la verdad central es la clave de toda esta lección, esta primera lección de la primera, de la segunda unidad. Estamos estrenando lección. ¿Le gusta estrenar a usted? Hay muchos que ya están, mire, pensando que van a estrenar para el fin de año. Mejor estrenemos esta lección. Mejor estrenemos fidelidad nueva de Dios, misericordia nueva de Dios, oportunidades nuevas. Otra vez, la verdad central, mire, si entendemos la verdad central, entendemos toda la lección. A la una, a las dos y a las tres. Personalísimo. Dios me recompensa porque creo en sus promesas. Ahora la pregunta es, ¿podría usted escribir en los comentarios de este video ahí abajito? Si Dios a usted lo ha recompensado porque ha creído en sus promesas este mes de octubre, que ya vamos, mire, a la cintura del décimo mes del año. ¿Podría escribir usted un par de recompensas que Dios le ha dado a este mes de octubre? ¿Vale? Más fácil, ¿podría usted escribirme ahí y compartir con la comunidad que sigue este canal y le agradecemos por eso dos recompensas que Dios le ha dado a usted este año, 2024, porque usted ha creído su palabra. ¿Cuál fue la recompensa que Dios le dio a Sara? Convertirla en Madre de Israel. Mire, a Sara se le conoce como Madre de Israel y dijimos que tenía sesenta y cinco años cuando le dieron la promesa y se cumplió veinticinco años después. Abraham tenía cien años y Sara noventa. Es cierto, mire que Sara le faltó la fe cuando le dijo a su esposo Abraham creo que Dios ya se le olvidó la promesa que nos dio además mira cómo estamos nosotros todo lo que estaba antes arriba ahora ya se cayó todo ya está abajo entonces aquí está mi sierva Agar se cree que Agar era una princesa era la hija de la de una de las mujeres del rey de Egipto se recuerda usted cuando fueron a Egipto mire bueno pasaron por Egipto porque ya estaban cansados en el camino del desierto tengamos cuidado mis amados hermanos y nosotros mire cuando nos sentimos cansados agobiados desesperados frustrados en vez de acudir a Dios acudimos a Egipto Egipto representa el mundo y todo el sistema del mundo entonces ahí fueron a parar Abraham y Sara y le dijo Abraham a Sara di que eres mi hermana porque si no me va a ir feo a mí me van a cortar la cabeza mire cómo expuso este hombre a su mujer para que el rey porque el rey mire era ávaro el rey era codicioso de las chicas guapas como usted mi hermana como su esposa entonces qué pasó ahí vemos que Dios mire le colocó al faraón y a toda su gente una enfermedad sentía sentían como que se quemaban entonces entendió dice la palabra del señor que Sara no era hermana de Abraham porque lo vio mire acariciándose como se acarician los esposos a ver esposos y esposas cuántos años tienen ustedes de estar juntos de estar casados todavía se acarician todavía se agarran de la mano mire esto le salvó la vida a este matrimonio él todavía sentía ese deseo de acariciar a su esposa eso de que el esposo duerme en un lado y la esposa duerme en otro lado mire no es bíblico no le agrada a Dios el enemigo quiere separar a los matrimonios pero ahora miren en el nombre de Jesús declaramos unidad en su matrimonio mi hermano en su matrimonio mi hermana un espíritu de perdón de amor y de respeto de obediencia como tenía Sara mire Sara dice que confiaba y obedecía y seguía fielmente a Abraham ni siquiera le dijo mi amor te voy a llevar a Cancún no solo le dijo prepárate las chivas hace las maletas porque nos vamos a donde mi amor no sé Dios me dijo que saliéramos de aquí y le vamos a obedecer que mujer de la actualidad sigue a su esposo y ni siquiera él sabe para donde va vamos a ver todas las mujeres que me están escuchando coloquen ahí en los comentarios yo si seguiría a mi esposo aunque él me diga que no sabe a donde va pero si Dios le habló es más que suficiente miren las esposas saben si su esposo es verdaderamente cristiano nacido de nuevo nacido del agua y del espíritu las esposas saben y uno de esposo también saben mis amados hermanos y hermanas si su pareja es nacida de nuevo si el evangelio ha entrado de veras y ha habido un cambio en esa persona porque si no ahí se cumple lo que dice la palabra mire que cuando suene la trompeta dos estarán en una cama dice uno será tomado y el otro será dejado hemos visto nosotros como mire siempre uno de los dos ora más lee la biblia más es más fiel es más cultero o cultera conocimos a muchos hermanitos en la iglesia que ella miren lo llevaba nosotros sabíamos que si ella se moría él ya no iba al culto entonces es necesario que usted mi hermano y mi hermana tenga y tengamos un encuentro personal con nuestro señor jesucristo el versículo clave hebreos 11 11 dice por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad 90 años tenía la viejita porque creyó que era fiel quien lo había prometido mire esta lección se basa en creer en que Dios recompensa pero a los que le creemos que pasó cuando Sara le dijo a su esposo aquí está mi sierva Agar una princesa no le dijeron dos veces a Abraham quizás mire la la chica tenía mejor tumbado que que Sara y Abraham le apagó le apagó la voz a su esposa así que esposas por favor no estén mandando a su esposo con su concubina con su sierva con su sirviente cuando usted no atiende a su esposo si usted está sana por supuesto pero quiere castigarlo usted se venga y le dice tengo dolor de cabeza estoy cansada y son mentiras usted está entregando a su marido a otra así como lo escucha clarito y peladito y sonante entonces si este hombre no tiene temor de Dios que cree que va a hacer si usted mi hermana esposa usted no le obedece a su esposo usted lo vive regañando por todo primero quiero decirle que usted no es su mamá segundo mire la palabra del señor da ejemplo de mujeres que respetaban y obedecían a su marido Sara y mire Dios la bendijo y la convirtió en madre de Israel pero ese error que cometieron hasta hoy nosotros lo estamos sufriendo con esa guerra en el medio oriente los árabes mire los musulmanes están peleando contra Israel esos árabes mire son los descendientes de Ismael que fue el fruto que concibió Agar con Abraham Ismael de ahí descienden estos palestinos les dice se les dice pero en realidad son árabes ahí está mire se dice que son el niño bonito de Irán entonces tengamos mucho cuidado mis amados hermanos porque que el peca las consecuencias de un pecado de fornicación o de adulterio se pagan caro no creo usted que se paga por 18 años nada más no la manutención el hijo o la hija mientras usted esté vivo usted seguirá siendo su padre y usted seguirá siendo su madre aunque tenga otro apellido pero la cara es igualita a usted es su hijo es su hija entonces yo quisiera mis amados hermanos en estos 10 o 15 minutos entrar a la práctica usted tiene este material mire estamos en la página 34 unidad número 2 lección número 8 20 de octubre entremos a la práctica entonces y miremos algunos versículos que Dios mire nos da sus promesas por ejemplo vamos a ver algunos versículos unos 2 o 3 por el tiempo donde Dios nos hace una promesa y yo le voy a preguntar a usted luego vamos a ver unos 5 o 10 minutos también como Dios nos bendice el día de hoy por creer en sus promesas Dios nos ama con un amor sin igual mis amados hermanos y el desea bendecirnos usted dice amén a eso creo que no me escuchó se lo vuelvo a decir con 4 sus 4 oídos por favor escúcheme más que escucharme a mi escuchemos la voz del Espíritu Santo Dios te ama mi amado hermano mi amada hermana como tú no lo imaginas y el desea bendecirte muy bien ahora veo que si escuchaste dijiste amén cuando uno dice amén está confirmando esa palabra así sea que sea cumplida en mi vida de hecho el nos bendice cada día con sus misericordias y fidelidades nuevas solo tenemos que mirar a nuestro alrededor para comprobarlo mis amados hermanos tenemos la vida tenemos salud tenemos una familia un trabajo un ingreso si usted no lo tiene pues pídale al Señor esas ideas creativas tenemos nuestra familia tenemos nuestra familia la naturaleza la comidita el sol muchas bendiciones que disfrutamos a diario gracias a Dios aquí tenemos una promesa en la palabra de Dios Jeremías 17 7 y 8 bendito bendita la mujer que confía en el Señor bendito y pone su confianza en el escuchemos mis amados hermanos la promesa que Dios nos hace cuando nosotros confiamos en el será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente el árbol es usted y soy yo plantado junto al agua cual es el agua representa acá la palabra de Dios o sea no se debe de pasar un día sin que usted y yo mire estudiemos o escuchemos o leamos o meditemos en un capítulo de la sagrada las escrituras ahí está la promesa no teme cuando llega el calor no va a haber temor ah es que el petróleo va para arriba es que se están tirando bombas es que va a subir es que los impuestos aquí es que el gobierno allá no teme cuando llega el calor el calor puede representar una enfermedad puede representar mire que se el despido de un trabajo la empresa quebró falta de finanzas problemas en la en la familia en el matrimonio eso puede representar el calor no vamos a tener temor y sus hojas están siempre verdes va a haber siempre una sonrisa pensamientos positivos mire de avance de sanidad de prosperidad el domingo pasado aprendimos de que tenemos que mire cuando abrir nuestros labios cuando abrimos nuestros labios es que sea para bendecir mis amados hermanos bendecir a nuestra familia nuestra pareja nuestros hijos aunque su hijo le lleve una roja o dos rojas no le diga vos sos un cabezón no no lo maldiga bendígalo mi hijo hoy te hizo falta un poco pero en la próxima te vas a recuperar ya solo tienes dos meses para recuperarte te vamos a dar más huevito tibio más sin caparina para que tu cerebro te responda mejor vas a dejar ya de intoxicarte con los chips de las tiendas su hoja está siempre verde mire las hojas de los árboles sirven para dar calor usted va a encontrar en esa persona que confía y cree en Dios como Sara una mujer piadosa va a encontrar siempre un buen consejo una ayuda a tiempo en época de sequía no sea angustia y nunca escuchemos mis amados hermanos la promesa y nunca deja de dar fruto la pregunta es leí el versículo 7 y el versículo 8 del capítulo 17 de Jeremías ahí está la promesa la pregunta es usted cree esta promesa mis amados hermanos aló atención la pregunta que el Espíritu Santo te hace a ti y me hace a mí crees esta promesa dice el Señor crees esta promesa pues entonces vas a recibir esta recompensa cuando llegue el calor no va a haber temor en tu corazón porque el verdadero amor que ya has recibido echa fuera el temor número 6 24 26 mire con este texto nosotros terminamos nuestra lección toda la semana si usted se sale antes de terminar el video usted está mire perdiendo esta bendición especial de que de esta promesa que que está ahí grabada y ahí la colocamos siempre al final de cada enseñanza número 6 24 el Señor te bendiga y te guarde el Señor te mire con agrado y te extienda su amor el Señor te muestre su favor y te conceda la paz y te conceda la paz ¿sabe por qué la gente se está enfermando? porque les hace falta la paz la paz mis amados hermanos mire y esa paz verdadera solamente Dios nos la puede dar si nosotros aceptamos por fe el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y lo hacemos nuestro Señor y Salvador mi paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón creer en Dios y creer también en mí ¿cuál era el carácter de Sara? confiaba obedecía respetaba a su esposo tenía un espíritu afable y apacible cuando llegó la visita Abraham le dijo mi amor hazte ahí un pan cocina un carnero cocina ahí un cordero muy bien mi amor con mucho gusto como lo hacen las esposas el día de hoy que nos entregan nuestra comidita caliente a tiempo y nos llaman con cariño amor ya está servido acompáñenme a comer no quiero comer sola nos dicen nuestra esposa ahora el apóstol Pedro capítulo 3 primera de Pedro 3 primera carta del apóstol Pedro 3 versículo 3 al 6 ahí está ahí están las instrucciones para las esposas como Sara exhortó a las mujeres a no preocuparse demasiado por su apariencia externa hermanas ustedes no necesitan mucho repello Dios las hizo bellas a todas saben nosotros los hombres somos los que necesitamos una pequeña ayudita pero ustedes no con que se bañen se cepillen se peinen es más que suficiente se pueden echar una cremita ahí pero que no tenga alcohol en la carita mire y usa hilo dental enjuague bucal y listo y no se intoxica y ya ya la hicimos el apóstol Pedro dice esposas mujeres no se preocupen demasiado por la apariencia externa demasiado o sea que lo necesario en cambio las mujeres piadosas sabe usted quienes son las mujeres piadosas las mujeres que Dios ha escogido mire el comportamiento de un escogido es que somos obedientes y sumisos a la voluntad de Dios otra característica de una mujer mire un hombre piadoso que ha sido escogido por Dios es que somos humildes diga conmigo señor ayúdame a ser más humilde que significa eso a pesar de haber sido seleccionado para un propósito seleccionada para un propósito especial los que somos escogidos de Dios mire tendemos a ser personas humildes sabe por qué porque reconocemos que no hemos sido elegidos por nuestros propios méritos virtudes mire o dones o talentos que nuestro llamado no sea basado en eso sino en la gracia el favor y el amor de Dios otra característica de Sarita y de los escogidos de Dios para un propósito especial es que somos fieles y tenemos una fe inquebrantable como Daniel Sadrán Mesac y Abednego otra característica de los hombres y mujeres piadosas escogidos por Dios es que tenemos amor y compasión un escogido o una escogida de Dios suele manifestar un fuerte sentido de amor hacia los demás aún hasta para nuestros enemigos mire aún hasta para un animalito que usted ve que el vecino lo tiene amarrado y ya le pegó el sol usted dice pero qué pasa con este vecino usted ve mire un animalito ahí que lo tienen encerrado no le dan de comer no le dan agua nuestras entrañas se conmueven cuando vemos gente tirada en las cunetas vemos esas familias enteras en los semáforos mire tenemos ese amor esa compasión aunque sea un una moneda o dos o tres monedas se le da bajamos el video del vehículo no lo cerramos porque sabe que tenemos mire esa conexión con el amor y la compasión la fuente verdadera del amor y de la compasión podemos ser ejemplos de vida que otras personas digan yo quiero ser como él como ella tenemos una misión especial mire la misión que Dios me ha dado a mí es compartir esta palabra esta palabra rema que viene directamente del corazón de Dios con ustedes con la iglesia otra característica miren es que no no perdemos desde vista nuestra misión aunque vengan otras ofertas el miércoles mire su servidor está acá llueve trueno y relampague aquí estamos grabando y compartiendo estos tesoros estas perlas preciosas estos diamantes mire que tienen valor eterno otra característica que tenía Sara como una mujer piadosa escogida por Dios para una misión especial que usted y yo también la podemos tener es perseverancia en la adversidad perseverancia en la adversidad usted está pasando el niagra en bicicleta no se desanime mi amado hermano mi amada hermana siga adelante usted no está solo no está sola Dios está con usted no temas ni desmayes dice el Señor porque yo estoy contigo en muchos casos mire las personas piadosas los escogidos de Dios enfrentamos grandes pruebas o persecuciones sin embargo nuestra fe nos permite perseverar confiando en que Dios tiene un propósito mayor detrás de cada dificultad confiamos en que Dios tiene un propósito mayor detrás de cada problema de cada adversidad de cada dificultad no se le olvide pero también mire una persona como Sara piadosa escogida por Dios otra característica que podemos tener usted yo también comunión constante con Dios ser un escogido de Dios también suele ser que somos personas con una vida espiritual activa nos levantamos a orinar en la madrugada ya no volvemos a nuestra cama nos quedamos mire ahí en la sala ahí en el lugar de la búsqueda donde tenemos la cita con nuestro Dios y el Espíritu Santo y ahí nos da el Señor esas ideas nuevas esa creatividad el Señor me daba los poemas mire en esas en esas horas y me levantaba y oraba y el Señor me daba y mire los poemas escribimos un montón de poemas y los tenemos ahí en línea también y venía la computadora y los escribía inspiración divina la comunión constante con Dios mis amados hermanos es urgente hoy más que nunca la oración es importante en estos cinco minutos mire también quisiera decirle cómo Dios nos recompensa hoy por creer en sus promesas que están escritas en las sagradas escrituras número uno paz interior y consuelo una de las recompensas más mencionadas es la paz que Dios otorga a quienes confiamos en él no importa mis amados hermanos lo que esté pasando en el mundo las guerras mire todos los los tsunamis los huracanes todo lo que usted quiera mire nosotros vamos a tener paz en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado Filipenses 4 6 7 Dios nos promete su paz que supera todo entendimiento él guardará nuestros corazones y nuestras mentes en paz no dependa usted de las circunstancias externas esa paz que Dios nos da no depende de las circunstancias externas sino de la confianza en las promesas de Dios Jehová decía aunque él me matare en él esperaré qué le parece qué confianza la de este varón mis amados hermanos el tiempo se me está terminando pero todavía le voy a decir unas dos más dos recompensas más que Dios mire hoy nos da por creer en sus promesas número dos fortaleza en medio de las pruebas usted está pasando por una prueba en la actualidad usted debe de creer únicamente en las promesas de Dios y va a recibir esa fortaleza fortaleza en medio de las pruebas Dios mire promete a nosotros sus hijos que vamos a enfrentar pruebas en la vida pero nos promete estar solos él no dice que no vamos a tener dificultades no el señor jesucristo dijo en el mundo tendrán aflicción pero confíen crean en las promesas de mi padre dice el señor yo he vencido al mundo no vamos a enfrentar ni hemos enfrentado ni vamos a enfrentar las pruebas las dificultades solo no Dios está con nosotros Isaías 41 10 Dios nos dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo a aquellos que creemos en sus promesas podemos recibir fuerzas nuevas para enfrentar esas adversidades confiando en que Dios está con nosotros no espere recompensas de la gente mis amados hermanos líderes pastores ministros no de la gente vamos a recibir críticas mire si con el señor hicieron todo lo que hicieron imagínese usted con nosotros el tiempo ya se me terminó mire le voy a decir esta última que para mí es la más la recompensa más importante mis amados hermanos ahí tenemos mire la disposición la sabiduría la guía salud espiritual emocional física pero para mí la más importante recompensa que podemos obtener cuando creemos en las promesas de Dios es nuestra relación personal con Dios esa intimidad y cercanía con Dios déjeme decirle que si usted quiere platicar con el presidente de su país usted tiene que hacer un montón de protocolos un montón de solicitudes para ver y hacer cita para ver que día el presidente puede platicar con usted pero mire usted y yo podemos tener esa intimidad esa cercanía con el rey de reyes y señor de señores en cualquier momento pero déjeme darle una clave un secreto que a mí me ha funcionado ¿sabe cuál es el horario más propicio para tener esa intimidad y cercanía con Dios por medio de la oración? es de madrugada mis amados hermanos y hermanitas de madrugada las sagradas escrituras nos enseñan que uno de los mayores tesoros que recibimos nosotros los hijos de Dios que creemos en sus promesas es nuestra relación personal esa intimidad esa cercanía con Dios a cualquier hora mire cubramos a nuestros hijos con la sangre de Cristo a nuestra pareja a nuestra salud nuestras finanzas del patrimonio el ministerio que Dios nos ha dado mis amados hermanos Santiago 4 8 dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros déjenme decirle que tenemos una cita con Dios en las madrugadas no dejemos a Dios esperándonos ahí no Él nos está esperando mis amados cuando nosotros llegamos Él ya está ahí acercados a Dios y Él se acercará a vosotros al confiar al confiar en las promesas de Dios los creyentes miren los cristianos podemos experimentar una comunión más profunda con Dios donde sentimos su presencia escuchen mis amados hermanos sentimos su presencia y su dirección y guía constante en nuestras vidas esta relación personal con Dios no sólo trae consuelo y dirección sino también una mayor revelación de su voluntad el tiempo se me terminó mis amados hermanos leamos entonces aquí la conclusión que nos dice Dios Dios desea que creamos que Él cumplirá sus promesas Él quiere que dependamos de Él en lugar de confiar en nuestra propia comprensión limitada Proverbios 3 5 fíate de Jehová confía confiemos en Dios como un niño pequeño confía en su papá y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia hay que reconocerlo en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas aunque sea una agenda pequeña que usted tenga consultesela consultémosela a Dios es de esperar que sus tiempos y sus métodos sean muy diferentes a los nuestros no esperemos que Dios haga lo que nosotros queremos sólo su obra sobrenatural puede lograr el resultado previsto Dios hará su parte nosotros debemos de confiar y obedecer su palabra ¿qué dice entonces? si oramos y le decimos Señor ayúdanos a confiar más en tu palabra y a depender más de ti Señor y Padre Celestial gracias por esta palabra que nos has dado a tiempo y fuera de tiempo hoy hemos aprendido Señor a que tú recompensas a los que creemos tus promesas ayúdanos a confiar más en tus promesas Señor como Sara tenía Señor esa fe inquebrantable siendo estéril recibió esa fuerza esa fortaleza para concebir y dio a luz Señor aún fuera de tiempo de su edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido y eras tú Señor y tú nos has prometido a nosotros Señor la vida eterna y abundancia y sobre todo estar con nosotros queremos Señor agradarte ayúdanos Señor a poder ser esos hombres piadosos esas mujeres piadosas escogidas por ti Señor que podamos tener esa disposición esa sabiduría esa guía no tomar decisiones precipitadas Señor sino que bajo la guianza de tu Espíritu Santo si usted no le ha entregado su corazón al Señor o se ha alejado de Él haga conmigo esta oración es urgente Padre Celestial reconozco que soy un pecador una pecadora que he vivido alejado de ti de tu voluntad y que me he comportado Señor neciamente hoy me arrepiento te pido que me perdones que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás recibo a tu Hijo amado Jesucristo como mi único y suficiente Salvador ayúdame a serte fiel hasta la muerte en el nombre de Jesús Amén Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y coloque en ti paz que el Señor te bendiga y te proteja que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad que el Señor te mire con amor y te conceda la paz si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra hemos presentado su programa la escuela dominical gracias por su amable sintonía será hasta la próxima semana primero Dios gracias